Pecoso Castro estuvo visitando la sede del Deportivo Cali tibio recebimiento de Teófilo Gutiérrez en Barranquilla quien es Oscar Segura, el jugador convocado para el partido ante el Junior estos son los convocados y posible formación ante el Junior de Barranquilla Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Dice, una visita campeona, el Pecoso Castro estuvo en la sede del Deportivo Cali pero yo le encuentro el Deportivo Cali contra el Junior por segunda fecha, escuadro 1 final, el maestro Pecoso Castro estuvo visitando la sede del cuadro azucarero el profe Duamín actúa el técnico del equipo junto al Pecoso Castro campeón con el equipo en el 96 y en el 2015 en la tarde de este martes, perno, viernes con la mitad del tiburón en el Estadio Metropolitano será una buena foto de buena suerte para que sea el campeón de Deportivo Cali este año y aquí podemos ver un tuit que puso Deportivo Cali mucho amor por Deportivo Cali en esta foto hashtag vamos Cali pues bueno gente, Pecoso Castro es campeón con dos veces con el Deportivo Cali visitó y hace el Deportivo Cali para recordar viejos momentos y seguramente, seguramente hay un viejo conocido de él nada más y nada menos que Harold Precio se tuvieron que topar y tomarle una foto ¿por qué no? ¿queremos ver esa foto? Harold Pecoso bueno gente, tibio recibimiento al Deportivo Cali de Teófilo en Barranquilla, jugador de Barranquilla y todo el azucarero ya está en la ciudad para el duelo de este miércoles ante el Junior de Barranquilla así fue mencionado en vídeo que te los muestro de cómo fue el recibimiento de Teófilo Gutiérrez por la hinchada de Junior y de la gente de Barranquilla para cualquier jugador, Junior representa amor y pasión por la camiseta y bueno, yo representé en ese momento cuando estuve en Junior esos colores con amor, con pasión y con títulos que es muy importante porque cuando uno deja esa huella es importante así que está siempre en la retina de nincha, de niño, de lo apasionado por Junior y bueno, mi familia es ya de Junior, mi esposa, mis hijos así que mañana van a disfrutar de todo el cariño de la gente sabiendo que va a ser Bueno, bueno, terminamos con lo que dice así Deporto Cali, tienes a Oscar Segura convocado ante el Junior ¿De qué juega Segura Canterano en Deporto Cali? Es un futbolista de 18 años que puede desempeñarse como defensor o medio campista con características defensivas en el 2020 jugó en el equipo de reserva en el Club Partido Blanco al que llegó después de destacarse en la filial hace parte Deporto Cali del 2017 incluso en junio del 2019 jugando en Mundial de Cruz Juvenil en España con el cuadro caliente allí viste el 2A DJ fue titular un juego ante el Real Madrid en el que estuvieron otros abuelistas que hoy ya son familiares e hinchas del equipo Andrés Andrés Juan Arroyo, José Caldera, Daniel Luna, José Mulati y Roger Andrés aquí te damos el video de cuando él fue convocado todo lo que él dio Hola, mi nombre es Oscar Segura tengo 17 años y actualmente pertenezco a la categoría reserva del Deportivo Cali ingresé al Cali por parte de una filial en el Deportivo Cali actualmente llevo 3 años mi proceso en el Deportivo Cali ha sido muy bueno porque me ha hecho crecer como persona y futbolísticamente el Deportivo Cali para nosotros es muy importante porque nos hace crecer como personas nos enseña muchos valores y nos hace ser personas más integras la alianza que tiene el Deportivo Cali con Ulises es muy buena porque ayuda a los niños y les garantiza salud, protección y educación mi mejor experiencia con el Deportivo Cali ha sido el torneo mundial de clubes que fue en España para los niños que sueñan llegar a la cantera del Deportivo Cali pues tienen que ser muy disciplinados que es la primera parte de esto y estos son los convocados de Rafael Dudamel para enfrentar al Junior de Barranquilla en el Metropolitano Guillermo Amor, Humberto Acevedo, Juan Esteban Franco, Camilo Angulo, Hernán Menose Jorge Masila, Jorge Arias, Darwin Antrade, Juan José Tello, Johan Valencia, Andrés Colorado, Andrés Valanta, Michael Ortega, John Vásquez, Kevin Velasco, Oscar Segura, Daniel Luna, Ángelo Rodríguez, Alfredo Gutiérrez y Harold Preciado son los convocados de Rafael Dudamel para enfrentar al Junior de Barranquilla bueno, entonces esa es la primera formación del Deportivo Cali Guillermo Amor, Juan Camilo Angulo, Hernán Menose, Jorge Masila, Darwin Antrade, Andrés Valanta, Andrés Colorado, Johan Vásquez, Harold Preciado, Teo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez últimos partidos entre Cali y Junior Junior ganó 2-0 al Cali luego le ganó 3-0 al Cali luego un 0-0 2-1 ganó el Deportivo Cali no, 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 o sea que el Cali registra los últimos 5 partidos de Junior de Barranquilla solo un triunfo y dos empates mientras que el Junior registra dos triunfos, dos empates y una sola caída esperemos que el Cali traiga los 3 puntos y se aleje en la tabla de posición para frenarse para llegar a la final y pelear por la estrella de Navidad y pues bueno gente, con esto llegamos al final de la noticia, no olviden como siempre like, comentar, suscribirse, seguirme en todas las redes sociales como siempre los links están acá abajo en la parte de abajo en la sección de estudio no olviden como siempre la campanita para que YouTube notifique cuando yo esté subiendo un medio nuevo como este yo les agradezco a todos los que se suscribieron y llegamos a la meta de 600 suscriptores ahora la meta son 700 gente vamos por los 700 subs ahora sí, se suscriben de todo corazón yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión adiós por Cali News, síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!